Se juega en la cancha de fútbol del barrio La Esperanza, torneo infantil que busca preparar a las promesas del fútbol barranqueño. Vemos que ahí estamos creando una buena semilla para que los muchachos del futuro pues sigan soñando y que Barranca de Armejas siempre tenga buen fútbol. Ya tiene dos fechas al mando del profesor William Cervantes y creemos que vamos bien. Este año hay una masificación donde vemos nuevos clubes como los que acabaron de jugar. También creemos que tenemos material para seguir procesándolo y que Barranca de Armejas, Santander, saque buen provecho de eso para las elecciones. Los menores quienes disfrutan y viven los encuentros denominan como positivo la realización de este torneo infantil de fútbol. Es muy chévere, los equipos bien formados, el campeonato estuvo bien preparado para nosotros divertirnos. Sí, y también trabajamos en colectivo, entonces sí, trabajamos bien. Los partidos de este certamen se desarrollan los fines de semana en la cancha de fútbol del barrio La Esperanza.